¡Solo necesitas esperanza y un traje metálico! ¡Solo necesitas esperanza y un traje metálico! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Se han generado súbditos! ¡Hay que saber llevar el metal con estilo! ¡Solo necesitas esperanza y un traje metálico! 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 ¡Preparados! ¡Adelante! ¡Solo necesitas esperanza y un traje metálico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha muerto un avión Reconstruido, recalibrado, recargado ¿Hay que saber llevar espitas por estilo? Reconstruido, recalibrado, recalibrado, recalibrado Reconstruido, recalibrado, recalibrado, recalibrado Reconstruido, recalibrado, recalibrado, recalibrado Reconstruido, recalibrado, recalibrado, recalibrado Reconstruido, recalibrado, recalibrado Reconstruido, recalibrado, recalibrado ¡Suscríbete! 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 ¡Derríbame! ¡Me volveré a invadir! ¡Atenasme! ¡Tubro las espaldas de todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenasme! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que soy bueno soy solo 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 ya 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dérríbame! Me volveré a levantar ¡Viva! ¡Ven a más! No puedo parar ¡No pararé! ¡Párate para un super castigo paráctico! ¡Párate para un super castigo! No mueren, nacen como leyendas Solo necesitas esperar ¡Párate para un super castigo paráctico! ¡Oznia valiente! ¡Párate para un super castigo paráctico! ¡Párate para un super castigo paráctico! ¡Párate para un super castigo! Asesinato doble Aniquilados Vuestra torreta ha sido destruida Vuestro inhibidor ha sido destruido Vuestra torreta ha sido destruida Les mostraré lo que vale un golpe Préstame Mi combate es mi alma luchadora Hay que saber llevar El cielo es el límite Incide el turbo choque Fuérzalo hasta que se sobrefase el límite Si no necesitas esperanza Comprézalo hasta que se sobrefase el bombarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!